Mira, me voy a jugar una contra un jugador real, ¿vale? Aquí el problema pues es como en el Hearthstone Que de vez en cuando te encuentras gente que dices tú Vale, su mazo es mejor que el mío Pero bueno Es que bloquear no es como el silencio del Hearthstone Bloquear es que la habilidad que tiene se la deniegas, ¿vale? Pero si ya está con las estadísticas aumentadas No se quitan las estadísticas aumentadas Es solo su habilidad de... Por ejemplo, contra la catapulta que yo tenía Se activa la catapulta... Deja de activarse la catapulta todos los turnos Mira, este tío tiene el mismo líder que yo Así es que me voy a quedar con todas las cartas anticlima que me salgan Vale, escarchaladora siempre quieres que te salga de este bicho Con lo cual me las voy a quitar las dos insta Y ya pues pienso en qué quiero descartarme Supongo que esta carta es un poco cutre en este enfrentamiento Amanecer y el archigrifo serían muy buenas Pero creo que no roba ninguna de ellas Empieza el rival Me encanta empezar el segundo en este juego Mucho de más El problema es que no tengo nada para quitar clima Y tengo dos cartas que quitan clima de mi mazo ¿Esto qué hace? Comienzo del turno Se potencia en uno Si hay niebla en algún lugar del tablero Vale, su mazo es de niebla Es que hay diferentes tipos de clima Niebla, lluvia y escarcha Escarcha es un punto de daño a todos los que están en la línea Niebla es dos puntos de daño Al más fuerte de la línea Si coincide Siempre en este juego si coinciden varios con la misma puntuación Le hace daño a ambos ¿Vale? Y lluvia es dos puntos de daño Al más débil de la línea Aquí no sé qué hacer Me dan ganas de tirar el guerrero de la cazadería salvaje Y me sigo guardando la escarcha Creo que está bien Es decir, este hace tres y si lo mato Se cheta a siete Pero no tengo por qué tirarlo siempre que se chete ¿Vale? Ahora saco un segundo de estos Y entonces ya sí se cheta Vale, esto ha sacado huevos Ha sacado huevos de arpía Vale, como hay cuatro unidades Creo que voy a tirar ya la escarcha heladora Lo único que rompo los huevos Pero es que Creo que me interesa más Romperle yo los huevos Porque si dejo que él Haga sinergia Es peor Entonces creo que voy a tirar el pavo este ya Y congelo Efectivamente Mira, han salido dos arpías aquí random Bueno, que las arpías me las como con esto realmente Con el pavo este de tres dañas Mira, él me ha hecho también congelar Esto es malísimo Porque yo no tengo forma de parar su congelación Pierdo por... Oh, no me sirve Gerard Qué mal A ver, gigante me sirve Gigante me sirve Vale, hago gigante Y hago doble Guerrero de la cacería salvaje Me parece bien Es que estos como son infanterías Van en primera línea Justo en la línea que se congela Y obviamente no quiero hacer eso Copiam Vale Mmm... Por cierto, este hace que la escarcha Haga el doble de daño Pero me afecta a mí también, eh A mí también me perjudica Vale, voy a tirar este Que son tres Y saco la carta de mi mazo Me acelero el mazo Que eso siempre es muy bueno Y me como ese Y lo que voy a hacer va a ser Tirar el segundo de este Me como este Y ya cedo Mierda, aquí está la congelación Nada, así como voy a ceder muy pronto Me da un poco igual Es que esto es muy bueno que lo haga ya Vale, le gano por seis Lo interesante es que cuando yo ceda vaya ganando Para que él se gaste una carta más Se va a copiar Hijo de perra Pierdo yo ahora, ¿no? Tengo que ceder Aunque pierda, tengo que... Aunque vaya perdiéndote con ceder Bueno, él tiene cuatro y yo cinco Supongo que no está tan mal Puedo copiarme también Son diez Pero pierdo cuatro de mesa Con la congelación No merece la pena Ahora aquí él ya procede Y gana la primera ronda Aquí básicamente Lo bueno que tengo yo Es que tengo una carta más que él Pero... Una carta tampoco es tanto, ¿eh? Aquí estoy un poco jodido Yo Me gustan todas las cartas No sé si cambiara alguna Este creo que es malo O un poco cutre Me voy a quitar Y ahora yo me voy a obligar a ganar las dos rondas Usa la de fuego Oh, no me da cuenta No me da cuenta Así de simple Estoy tan centrado en explicar Que no... Ni me he fijado Vale, he puesto dos Pues los voy a congelar Vamos a congelar Estoy por jugar este primero No O sí No lo sé, ¿eh? Es que le estoy diciendo un poco Pero bueno, tiene dos de armadura Creo que está bien Es que si saco este primero Luego cuando se aplique Por primera vez la escarcha Mete dos en lugar de uno Aparte tiene poco Perfecto, perfecto Pierdo de uno, gente ¿Sabéis lo bonito de perder de uno? Que ahora Geralt se activa La habilidad de Geralt es valiente Valiente es que cuando vas perdiendo Se activa la habilidad ¿Vale? Yo saco... Valiente se fortalece en tres Yo saco a Geralt Se quedaría 18 y 17 Pierdo Entonces se activa el valiente Y el valiente es porque se pone en trece Una sola carta trece en la hostia Una sola carta trece puntos Geralt es de las mejores cartas para remontar De las que te dan gratis, vaya Esto... ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, se la lío! ¡Se la lío pardísima! Se la lío pardísima Fijaos, gente Todas sus unidades son seis ¿Cuáles son las unidades superiores? No es trece porque esta es de oro No la afecta Entonces mueren todas sus unidades de seis ¡Cuatro! En mi vida he matado cuatro con una sola carta La virgen del camino seco Se ha rendido ya Lógico Vale, le saco una carta de ventaja Mira, tengo... Esta es la carta que quitaba escarcha Que quería antes Eh... No sé si quiero esto ¡Oh, cuántas me quedan de congelar! Me quedan todavía dos Me interesa quedármelo ¿Verdad que sí? Sí, me lo voy a quedar Además es que no quiero cartas malas No quiero que me venga una carta de mierda Me quedo como estoy Vale, voy a empezar congelando Sí, no está mal empezar congelando No, lo que puedo hacer es hacer cacería salvaje No, pero es que a lo mejor quiero el de cinco Vale, voy a empezar congelando, sí Because yes Me queda otro Es decir, puedo sacar otro de estos Así tal cual Esto lo he hecho porque puedo, básicamente Vale, esto... ¿Veis? Ahora me ha metido congelar Pero este esbirro justamente Su habilidad es que quita el clima Voilà De hecho lo que ha hecho el rival Es bastante malo Que es que ha metido El hechizo de congelar Este esbirro La gracia que tiene Es que Lo que tú querías Es que el efecto de congelar Te lo saque el propio El esbirro ¿Ves que es este esbirro? Tú lo que quieres Es que con este esbirro Sea el que te saque la carta de congelar ¿Le quedan cartas de congelar? Puede que le quede una Sí, le queda una todavía Pues me vuelve a congelar Eso no mola Vale, este El próximo turno me Recibe daño Igualmente Saco ya el de El que mete la hostia de 4 Para asegurarme que muere Aunque tengo a Triss todavía Es que Traga más daño luego Si lo saco ya este No sé qué hacer Supongo que está bien El de congelar ya Este Nada, voy a ganar casi seguro La ventaja de una sola carta Ya es suficiente Bien es cierto Que me ha congelado Pero bueno Como tenemos pocas cartas Va a durar muy pocas rondas La partida LOL Que cabrón Esto es una Qué tonto Dios mío Gente, aquí la acaba de cagar enorme Porque mete El doble de las carchas Pero él justamente Lo ha puesto en las carchas Y esta unidad la puedes poner En la línea que te salga de los huevos No sé, aquí la ha cagado Pero A más no poder el tío A ver Me interesa hacerlo de otra forma Esto saco cinco Pero luego puedo sacar ¿Cuántas me quedan de la de...? Es que no me acuerdo Si me quedaba alguna No me acuerdo Si me quedaba alguna En el mazo Eh, sí Del cementerio, claro ¿No puedo ver el cementerio? Sí, sí puedo verlo Eh... Uno, dos, tres Los he gastado todos Vale, entonces tengo que hacer esto aquí Si no, no le doy balúe A la carta Ajá Y aquí mismo Fijaos que he sacado este turno Dos cartas de mi mazo Eso es la hostia Esta me ha sacado esta Y esta me ha sacado la de congelar Vale Ya gano, ¿no? No, voy perdiendo Pero da igual Voy a... Este turno remonto Gusano Eh... ¿Qué me interesa? Este... No, este... Este está en la zona de congelar Si saco esto Ya gano insta, ¿no? Lo pongo en una línea Que no se ha de congelar Porque se puede estar en la línea Que yo quiera Mira, aquí hay emotes, ¿vale? Presta atención Mierda, va a palmar Bien hecho, bien jugado Por cierto Aquí una cosa muy interesante De... De jugar contra jugadores reales Vale Que fome... Esto es 100% fair play Enviar buena partida Esto le puede dar Si quiere Si no, no, ¿vale? Si le da a enviar buena partida Le da al oponente 5 restos O 5 de mineral ¿Vale? Es como darle 5 oro A tu oponente En Hearthstone, ¿vale? Simplemente por darle Al botón de bien jugado Si te picas Puedes no darle al botón Y tú no beneficias Al oponente, ¿vale? Tú no te beneficias Nunca de darle A ese botón Al principio Pues podemos ser Todos super happy Flower de la vida Y decir No, no Siempre le voy a dar botón Porque es como Leino escrita De eso ¿No? Y aquí puede ser Un picado Y decir Pues mira No te voy a ayudar Nunca, ¿sabes? Eso me parece Muy interesante Ah, se acaba de hacer El reset Acaba de hacerse El reset Ni idea 15 minerales Ah, esa es otra La recompensa antiaria Esto también es interesante ¿Vale? Cada día La forma de conseguir Oro por día En Hearthstone Cada que 3 victorias Bueno, tienen las misiones ¿Vale? Aquí no hay misiones En Hearthstone Tienen las misiones Eso es muy importante Pero aquí Es un sistema Diferente Y que en mi opinión Es mucho mejor Y es que Cada día Se reinicia Y Cuando ganas 6 rondas Una victoria Son 2 rondas ¿Vale? Es decir Aunque pierdas Te contabiliza Él ha perdido Él le contabiliza Una ronda ¿Vale? Porque ha ganado Una ronda Si pierdes 2-0 No te contabiliza Ronda Pero por cada ronda Que ganes Consigues progreso La primera barrita Son de 6 La segunda barrita Es de 12 La siguiente barrita Es de 14 ¿Vale? Pues por solo completar La primera barrita Te dan 100 minerales 100 de oro Gente Un sobre Eso es la hostia La segunda barrita Que son 12 Ya te da mucho menos Te da 7 minerales Pero Hostia Es muy gratificante Jugar así Y esto es jugar de normal ¿Sabes? No te pide Ni que juegues mazos En específico Ni historia de vinagre Con lo cual Está bastante bien Yo me echo Otras 2 partidas Más que la gano Y básicamente Consigo un sobre De gratis ¿Vale? Me voy a echar Un par de partidas Más A ver si me consigo Ya los Loritos Men Y para adelante Mira las 3 primeras cartas De tu baraja Juega una Y devuelve la otra No sé que hace su mazo Wow Tengo las 3 de congelar Vamos a ver 3 del mismo Nunca me gustó Pero como es el de congelar Puede que me lo quede Amanecer Su mazo no creo que No Su mazo no creo que Tenga clima Los de clima Suelen ser Los de Precisamente Mi tipo de monstruos Los de monstruos Los rojos Así que me voy a quitar Amanecer Tris Tris no está mal Me voy a quitar Uno de estos ya Me ha salido Escarchaladora Vale pues me quito Escarchaladora Vale bien Mejor mano Empiezo yo Suele gustar Empezar con el gigante Y ya cuando congeles Echete al gigante ¿Desde qué hora lleva Feelingpots Desde las 10 o así Unas 4 horicas Su mazo 14 cartas Mira esto es muy interesante Gente Mi mazo Quedan 15 más 10 ¿Vale? Mi mazo son 25 cartas Él son 24 más 10 Su mazo son de 34 cartas Tú te puedes hacer el mazo De 10 O de De 25 a 40 cartas Y él se la ha querido hacer De 34 cartas Normalmente Eso implica En los juegos de cartas Que tu mazo Es menos consistente Es más difícil Hacer sinergia Claro que si tu mazo Es de Descartarte muchas cartas Y tal Supongo que tiene sentido Ahora esto me ha metido Esto Que es que Las unidades inferiores Reciben daño Lo que voy a hacer Va a ser invocar esto Y luego esto Y esto como tiene solo 3 puntos Pues no me duele Generar una vaca muerta Ah Esto está bug A veces tiene bug Esta línea está congelada Pero no se ha visto gráficamente ¿Vale? Supongo que ¿Qué es esto? Potencia un aliado en 10 ¿Qué me estás contando? Esto voy a tirar con flagración Casi seguro Vale Vamos a ver Esto me va a matar esto Si no lo impido ¿Vale? Voy a tirar en la navegadora Saco un segundo Congelo otra línea Esta está congelada ¿Vale? No sé por qué no se ve Pero está congelada Lo voy a poner aquí La primera línea Suele ser muy usada Y ahora peta La unidad inferior Que es la de 3 Muy importante Ese tipo de estrategias Play, counterplay ¿No? No es como con Hearthstone Que a veces Tiene la carta Sí, pues te jode ¿Qué coño acaba de hacer? Si estaba chetada Creo que la ha cagado Ah, vale No, me quiere volver a meter la vaca Vale Pues vuelvo a hacer lo mismo Puedo volver a hacer lo mismo Que no es lo mismo Vale Vamos a ver Eh Puedo sacar Espérate Voy ganando Fijaos Esta es la gracia Voy 23-9 ¿Vale? Gano por bastante Esto se activa en dos turnos Veis que tiene el reloj de arena Con lo cual Hasta que no pasen dos turnos No me mata esta unidad Para que pasen dos turnos Él tiene que jugar Una carta este turno Y otra el siguiente Con lo cual Si se descarta dos cartas Por mi Si se casta dos cartas Por mi está bien Lo que voy a hacer Va a ser rendirme Bueno, rendirme Cedo Si él ahora no me supera La puntuación Le gano Aunque Efectivamente Se activa Ahora él saca una carta Esto no se activa Se activa Sí, se activa después ¿No? Me estoy liando ¿Qué es esto? Activa la resistencia De una unidad Activa la suya ¿No? Esta carta básicamente Que esta carta va a estar En el próximo turno Ahí jodiéndome Pues no Me la he liado Ah, sí Sigo ganando Sigo ganando Sigo ganando Él ahora tiene que gastar Otra carta Si no, no le sirve Pues vale He ganado la ronda ¿Vale gente? He ganado la ronda Básicamente Voy 1-0 Eso sí Como activa la resistencia He gastado dos descarchas Eso es lo que no me gusta Pero bueno Aquí Lo que suelo hacer Cuando Gano la primera Y sé que no voy a ganar La segunda Es tirar este Que tiene uno Que es un caballo valiente De hecho Tengo otro de valiente ¿Verdad que sí? Lo que pasa es que A veces hay cartas Que no sé bien Cómo funcionan Pero bueno Vamos a hacerlo igualmente Voy a tirar del líder Voy a tirar este La gracia de este esbirro Es que si pierdo la ronda Se mantiene para la siguiente ronda vivo Entonces voy a sacar este ¿Esto qué es? Comienzo el turno Se potencia en uno Mientras actúa como espía Cuando tu rival pase Mueve esta unidad Cuando tu rival pase Ah, cuando yo conceda Cuando pulse aquí Esta unidad se va para él Esto es Conforme más turnos yo pase Más se va a chetar esta unidad Aún así me interesa tirar esto Y copiarme este Y me saco la del mazo ¿Verdad que sí? Estoy muy seguro De que me interesa hacer eso ¿Por qué no funciona? No lo entiendo Es decir Yo tengo una copia de esto ¿Por qué no se activa la habilidad? Hay todavía muchas cartas Que yo no entiendo Cómo funcionan, gente Hay muchas cartas Que yo todavía no entiendo Cómo funcionan Revela una carta aleatoria De tu mano Oh, qué rabia me da ¿Por qué no ha funcionado? Mira, voy a ceder Y ya está Alguien me explica Por qué no funciona con esta Si es de la cacería salvaje Invoca una copia De un aliado de bronce De la cacería salvaje diferente Cacería salvaje ¿Por qué no sale la habilidad? No entiendo Y mira que este mazo Es el que más he jugado con diferencia Pero bueno Ya está ¿Qué cartas cambio? Esto va a salir cheto Tengo una, dos, tres Esto puede ser cuatro No está mal El Dudu Contra este rival Las copias las tienes que tener En el mazo No puedes invocarlo de la nada Ya es que yo tengo una copia De un jinete de esos En el mazo Por eso no lo entiendo No me da tiempo Es decir, yo tengo otro de estos En mi mazo ¿Qué pasa? ¿Que el dibujo no es exactamente igual o qué? No lo entiendo Jinete de la cacería salvaje Ahora lo metemos al mazo Ya veréis como es verdad que lo tengo Ahora tira Geralt ¿Qué? Invoca esta unidad en una fila aleatoria Cuando juega una carta de oro Excepto líderes Pues vale Vale, vamos a ver ¿Cómo hago esto? Tiro esto, ¿verdad que sí? ¡Oh! Necesito puntitos Vale, vamos a ver Esto me saca a Geralt Fíjate en el dibujo que tiene Y luego mira la otra Creo que cambia Vale, me fijaré Voy a sacar este, sí A ver si saca algo Que tenga 5 o más Y puedo activar a Geralt Hay dibujos que cambian Pero sigue siendo la misma unidad Exactamente Es que, no sé Hay cosas que todavía me lío mucho Oh, se activa la habilidad Perfecto Vale, esta línea la voy a congelar seguro Pero menos activo a Geralt ¿Verdad que sí? Me interesa primero activar Geralt O congelar Realmente esto absorbe primero Pero es que luego quiero tirar esto Vale, vamos a activar ahora a Geralt Que va a salir seguro activo Geralt Sale activo Perfecto 13 Vale, esto hay que tirar Esto hay que tirar esto ¿Verdad que sí? Seguro Pero ahora Me espero a que intente chetarla Vamos a tirar esto ya Que además cuanto antes congele Antes hace el daño Vale Un caso de lo más curioso ¿Qué cojones hace? Está cogiendo una carta de mi mazo Ah, mira, se la va a chetar Oh, 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 oh Tiranosaurus rex Madre mía Las dos unidades superiores son de 10 ¿A que no sabéis qué va a pasar? 20 puntos Se han ido a la mierda He ganado Esto yo creo que ya es GG Ahora el juego está en beta Puede que sea un bug, ¿eh? No lo sé Es que como hay tantas cosas Que no sé cómo funcionan Esta carta la odio mucho Me parece súper tóxica Ella sola 15 25 puntos Pero Te da una carta Que esto supongo que con mazos de verdad Te hace más punis Pero con mi mazo como es de mierda Pues no me hace punis Me lo voy a copiar antes de que Pierda más puntos Voy a tirar el cueno en esta fila Que nos propesan los norteños Nunca me igual ¡Hala! Vale 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 Hago esto Y el próximo turno Puedo tirar esto Ande va, fiera Esto no será como en la batalla No, no No, no No es esa, sí Bueno, da igual Si esto va a morir tarde o temprano igualmente Mira, pean Se va a comer la escarchaladora Se come escarchaladora Supongo que gano igual por ventaja de cartas, ¿no? No lo sé Esto me lo guardo así Y esto Es que a lo mejor no lo puedo usar más Mato a esto Supongo que uso el glifo, ¿no? Sí Archiglifo Vale El cuero no lo puedo usar ya Sí, voy a ganar Estas no pueden atacar a las de oro, ¿vale? Y ya esto da igual No, de hecho no lo puedo usar Porque me jodo a mí mismo, ¿vale? Pero esta carta Cada vez que me la han jugado Me han jodido muchísimo Mira, me ha dado buena partida Pues yo también se lo doy Y 15 por ganar Que no sé si eso es siempre o no O es solo al principio No lo sé Vale